Hoy nos acompaña el periodista independiente Joe Suárez para contarnos sobre esta labor de la Iglesia en Cuba a la que él está vinculado en función de los más necesitados y sin apoyo oficial. Bienvenido Joe. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Me cuentan que la Iglesia y los grupos religiosos realizan estas ayudas de manera independiente, sin necesidad de un apoyo estatal. Bueno, la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba estuvo ofreciendo, por ejemplo, una cena para más de 100 personas en las calles de la ciudad de Camagüey, justamente donde hay un alza de la mendicidad, al parecer, por las fotos que publicaron. Y esto fue algo bien impactante, ver a tantas personas, esencialmente hombres. La mendicidad es desgraciadamente un fenómeno que afecta mayormente a hombres. y estas imágenes que publicaba la Iglesia, pues demuestran la necesidad que hay en las calles, el empobrecimiento que hay en sentido general en la sociedad cubana. Y efectivamente, como tú decías, desgraciadamente a veces son hasta perseguidos por el régimen, estas personas que buscan solamente hacer el bien. El régimen siempre piensa que hay un trasfondo político en este tipo de ayudas. ¿De dónde reciben las iglesias estos medios que reparten entre los más necesitados? Es interesante. De acuerdo con el paradigma libertario, probablemente las iglesias cubanas sean las últimas instituciones que se financian, que se autofinancian, a través de los diezmos donaciones voluntarios, en todo caso, de sus miembros. E incluso cuando viene una donación desde el exterior, es una donación que ha sido ganada, no por una agencia federal, sino porque las iglesias hacen también este tipo de recaudaciones para ayudar a otras iglesias hermanas más allá de sus fronteras. De manera que estas ayudas vienen generalmente de la misma sociedad civil, sea la cubana o la extranjera, o de iglesias hermanas. Pero, en definitiva, como tú dices, parece siempre que hay un trasfondo político, parece el régimen siempre leerlo. Y bueno, es que bajo un régimen totalitario donde el Estado dice que él es el Señor, el Dios, el único posible en ofrecer ayuda, estas personas rompen la narrativa saliendo todas las noches, por ejemplo, ahora con la ola de frío terrible que hubo en Cuba, a ayudar a los más necesitados. Rompen esa narrativa. Es contradictorio que, a pesar de la represión oficial y del intento de control, este tipo de gestión individual, privada, de cualquier manera, de repartir ayuda, va en aumento con respecto a la sociedad civil. Cada vez hay más personas vinculadas, hay más iglesias, hay más organizaciones religiosas ayudando a estos desvalidos en la calle. ¿Crees que a lo mejor es eso, el poder de convocatoria que están desarrollando este tipo de iniciativas, a lo que preocupa al régimen como tal? Totalmente. El Observatorio Latinoamericano por la Libertad Religiosa refirió a un informe de 2021 que el régimen cubano identifica a los líderes religiosos como líderes comunitarios. Son personas con un alto prestigio en sus comunidades, son personas que reúnen gran cantidad de personas, de ciudadanos. Y ahora lo hemos estado viendo por las imágenes que hay en redes sociales, pero esta labor se viene haciendo por décadas. Quienes nacimos, quienes crecimos en iglesias, hemos incluso participado en algunas. Se trata de vincular a los adolescentes, a los jóvenes en este tipo de acciones caritativas y genera un sentido de comunidad muy grande. Solo quería apuntar, además, que hay otras voces que pertenecen a la iglesia, pero que no son la iglesia institucional, vamos a decir así, pero a nivel espiritual también son la iglesia como Limay Blanco. Está haciendo un gran trabajo en Cuba, usando también los fondos que sus donantes ofrecen para comprar desde viviendas hasta electrodomésticos a las personas más necesitadas. Limay es miembro de una iglesia evangélica también. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Joe, y qué bueno que haya personas que dedican su tiempo a ayudar a los desvalidos. Muchas gracias. Señores, el sentido del humor de los cubanos no los abandona ni en los peores momentos.